El tema es así, sale publicado en el diario New York Times y despierta una investigación o rescata, dice el diario, una investigación donde los servicios secretos de Israel, el Mossad descartan cualquier tipo de vinculación estamos hablando de los atentados contra la embajada de Israel en el 92 contra la AMIA en el 94 descarta cualquier vínculo entre el ataque a que atribuyen a Hezbollah a vínculos con la República Argentina con funcionarios, con agentes de inteligencia los desvincula el documento detalla como fueron planeados estos atentados y hasta relata el material donde los explosivos fueron ingresados a nuestro país en vuelos comerciales por agentes del Hezbollah